Quiero agradecer en nombre de todos los empleados de CERMER este premio Accord 2021 que nos ha otorgado la Cámara de Comercio de Castellón. En sus 35 años de historia CERMER ha sido capaz de crear un nicho de mercado y convertirse en líder mundial en fabricación de envases cerámicos para la industria alimentación. Nuestros clientes en todos los continentes del mundo son fabricantes de yogures, fabricantes de platos precocinados, de postres, que ven en nuestros envases una herramienta de diferenciación y de comunicación de la calidad superior de su producto. También valoran muy positivamente el carácter reutilizable de nuestros envases y su positivo impacto medio ambiental. Creo firmemente que la base de nuestra competitividad como empresa es el capital humano, el saber hacer, el know-how, las capacidades, la experiencia adquirida por todos los empleados durante todo este tiempo. Es por eso que fiamos el futuro de la empresa a seguir desarrollando y actuando conforme a los valores que nos inspiran, que son el ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y personal a todos los empleados, ofrecer igualdad de oportunidades y tener un impacto positivo en la comunidad a la cual pertenecemos en la provincia de Castellón. De nuevo, muchísimas gracias por este premio que confío va a ser una motivación para todos nosotros en seguir trabajando en esta línea.